Veo la cámara, escucho un freno de un auto y me fijo en la cámara y veo que se asoma el auto ahí, me salgo corriendo para atrás, olvídate. Y la chica que estaba acá teniendo se cagó toda. Acá había gente también? Acá estaba lleno de gente. Era las 1 y 4 estaba lleno de gente, lleno. Y algunos se corrieron como pudieron y a la chica no... No sé cómo la chocó. Sí. Yo abrí la puerta, cuando abro la puerta tengo el auto ahí y la chica ya estaba tirando el suelo. Y creo que hay uno que salió corriendo, acompañante. ¿Quién manejaba? ¿Un chico, una chica? Un hombre, no sé cuántos años tenía, pero era más o menos delante. ¿Qué hizo con él? ¿Qué hizo? Quedó en el auto, como que quiso salir y ahí la gente como que le quiso pegar. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Estaba consciente? ¿Sabés? ¿Entendió lo que le pasó? ¿Estaba borracho? Estaba borracho, para mí estaba borracho porque todos decían, mirá cómo está, cómo puede manejar así, un peligro. ¿Pero qué hizo? ¿Se quedó dentro del auto? Claro, porque no podía salir, si andás a ver si estaba borracho, drogado. Hay varios accidentes acá, en esta curva. Doblan como quieren. ¿Vienen muy rápido? Nada de control, nada de nada. ¿Cuántas personas a simple vista viste que estaban arriba del auto? Eran dos. En el video sale que hay un acompañante y dijeron que el acompañante salió corriendo. Andás a ver qué estaban haciendo. Y el otro no pudo salir porque quedó todo shockeado. Se frenó, o sea, justo acá en el bordecito, porque si se iría derecho o si no estaba el guardarray, entraba dentro del minimarker. Y zafamos todo de pedo. Encima solemos salir, qué sé yo, y estar acá en la vereda. ¿Quién va a decir que sube un auto acá a la vereda? Música 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 Música